En general, todas las personas que han entrado en contacto con sangre contaminada. Por eso, todas las personas que han tenido algún tipo de contacto, sea por el dentista, por haber recibido transfusiones de sangre, por haber atendido a una persona que está sangrando, por ejemplo, un médico, una enfermera, un bombero, los que están en sitios donde, digamos, hay mayor riesgo, por ejemplo, unidades de hemodialis donde no hay contacto con sangre, tatuajes, piercing, son formas de contagio. También los drogadictos endovenosos, que en el Perú no hay mucha drogadicción endovenosa, en Argentina, por ejemplo, es una causa importante de contacto, y en Europa y en Estados Unidos también. Esas serían todas las formas de contacto más frecuentes, por lo menos.